No preguntas por mí Eres un desconocido para mí Soy adicta a lo que no consigo Y a lo que me hace sufrir Ya eres importante y apenas Ayer te conocí Que no lo sepa mi mamá Invéntame otra realidad Llévame pa' la oscuridad ¿A dónde iremos a parar? Solo hablas de ti y lo detesto Eres como yo era y me reflejo No preguntas por mí ¿Qué hago aquí? No lo entiendo No seamos como Frida y Diego No seamos como Gloria y Sergio No te voy a dejar Que robes mi fuego No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No te voy a dejar Qué pena que tus ojos no lo puedan ver Que solamente llames cuando tengas sed Pero yo sé que del todo no estoy bien Cómo duele que solo me quieras pa' coger Quiero abrazar a mi mamá Me da miedo a la oscuridad Esto me da mucha ansiedad Me quedo con mi realidad Todo empezó como un deseo Pero como Alice en el árbol me fui cayendo ¿Te gustan mis movimientos? No prometiste el mundo entero Fui yo la que se creó este mundo alterno Y aquí estoy en este triste verso No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No entendía por qué me quitabas la mano Cada vez que yo te besaba en los labios Yo sabía que era mejor otro camino Pero equivocarme contigo estaba en el destino No entendía por qué me quitabas la mano Yo sabía que me quitaba con miño Gracias.